Música Eran cinco mil millones que ponían de precio como recompensa Mucho valor tenía el capo, eso ofrecía andar por su cabeza Su estrafalaria pistola construida en oro y valiosos diamantes Era un adicto a la muerte y entre sus delitos se encuentran bastantes Cuchillo facado al cinto de adicto, mon hombre desde mi pequeño Era un narco desalmado, era un vato bragado con gran desempeño Aniquiló a mucha gente y extraña adicción se le conocía Él conservaba recuerdos de todo aquel que en sus manos moría Operación diamante ocurrió, donde cuchillo la vida perdió Dos barras palandos sacan arrastras entre la revuelta Fue un caño que su vida cobró, ahogado ahí la muerte encontró Fue abandonado, huyeron sus hombres, es lo que se cuenta Cuatro a treinta de la tarde del martes veintiocho del mes de diciembre Informaba el general, cuchillo es historia dijo al presidente En su muñeca llevaba los escapularios cadenas al cuello Se le veían los diamantes, hubo mucha gente testigos de ello Operación diamante ocurrió, donde cuchillo la vida perdió Dos barras palandos sacan arrastras entre la revuelta Fue un caño que su vida cobró, ahogado ahí la muerte encontró Fue abandonado, huyeron sus hombres, es lo que se cuenta Fue abandonado, huyeron sus hombres,olyon sus hombres, es lo que se cuenta Quieres Doubultat y su Sak� courageous de ello Gracias.